Miércoles 22 de junio, llegó el día más dulce de la semana. Yo te invito porque hoy merendamos junto al chef Juan P. Ferreira que nos va a enseñar a hacer una deliciosa tarta de ricota y naranja perfecta para la hora del mate. Llegó el invierno y trajo consigo una ola polar a la provincia de San Juan. ¿Tuviste que salir a comprar abrigo? Si aún no lo hiciste, quedate atento porque hicimos un relevamiento para conocer cómo vienen los precios, cuándo le cuesta abrigarse un sanjuanino. Quedate que te lo contamos. ¿Sentís que no podés vivir sin el celular? ¿Tus amigos y familiares te reclaman por estar mucho tiempo en la pantalla? Probablemente estés sufriendo de una nueva adicción y para hablar de eso nos visita la licenciada Ana Laura Sánchez. Aprovecha y envíale tus consultas que las vamos a estar contestando. Como siempre, toda la información de la mano de nuestros amigos de Diario Huarpe. Ponete cómodo, se bate un mate, quédate prendido a la pantalla de Telesol porque además hoy tenemos premios. Como siempre te digo, yo te invito. ¡Gracias! 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 Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva tarde. Yo te invito a Se Vino el Frío. Como lo anunciamos ayer, como hablamos con nuestro amigo meteorólogo de apellido Simón, A Ezequiel Simón esta Con Ezequiel Simón vino el frío Nevó en algunos puntos de la provincia Que lindo Bueno a mi me encanta el frío Por ahí si pienso en la gente sin hogar En la gente que por ahí vive en casas precarias Que obviamente no la pasa bien Pero si me abstraigo de todo eso Y pienso en lo que a mi me gusta A mi el frío me encanta Por ahí estoy un poco guardada Paso de mi casa dentro del canal Pero esos ratitos en los que estoy afuera Aprovecho para pasar frío realmente A mi me encanta el frío Tenemos imágenes de la provincia nevada De los puntos donde nevó Porque obviamente en los campamentos mineros Empezaron a llegar fotitos, videos Mira que lindo Pensábamos que iba a nevar en la provincia Acá en la provincia nevó Pensábamos que iba a nevar en la capital San Juanina Y no Ezequiel nos anticipó Que hacen falta otras condiciones para que nieve Acá, pero bueno Si nevó en la cordillera Si nevó en los puntos más altos de la provincia Y se disfrutó un montón ¿Eso es en vivo? Mira, esa cámara es en vivo En veladero Nubladísimo Parece de noche Está nevando en este momento Qué lindo Qué lindo Que me inviten Una vez fui invitada Ahí al campamento de veladero Llevé campera Me pasé dos días encerrada Porque no había nada que hacer No sé para qué me llevaron dos días Con uno estaba bien Dos o tres días Aburridísimo Pero bueno, estuvo bueno conocer el campamento Y así está ahora nevadísimo Y frío Frío, frío Ahí tienes con el frío Se quedan dentro de casa Como hizo ayer Dora y Mauricio ¿Viste cómo dice el dicho? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen Mirá quién volvió ¿Cómo estás Dora? ¿Cómo estás hoy? Bienvenida Hoy estoy bien Gracias Qué lindo tenerte de vuelta Dora Me extrañaron me parece ¿O no? Y un poquito sí Porque ayer estuve recontra sola La pasé bien Porque me acompañó mucha gente Me escribieron un montón Pero sí, es lindo estar acompañada acá Obvio Hizo falta la presencia Pero hoy estamos los dos Hoy te acompañamos Hoy estás mejor Sí, hoy me siento mejor Bueno, me alegro mucho Esto me da pachucha Hoy estoy de 10 Pero mucho frío También vino Mauricio Mirá Sí Hola Mauri Hola Hola Ana Yo creo que bien Ah, ¿cómo estás? Bien Bueno, mirá Vino Me estaba un poco nervioso Ah, bueno Bueno Mauri Pero quedate tranquilo Es que estaba con frío Mirá Rara el look de Mauricio Sí, vino muy abrigado ¿Cómo estás Mauri? Te doy la mano Permítame Un poco más ¿Cómo estás? Me estaba un poco nervioso Sí, bueno Al principio Ya no estás nada nervioso Yo no se lo nota nervioso No, más relajado Bueno Me alegro, Mauri Que estés bien Este Mauricio, claro Este Mauricio a los políticos Les va a gustar más De madera Así rígido Tiene corbata Corbata Sí No vamos a decir De quién es esa corbata O de quién era esa corbata Sí Ok Mirá, ahí está Ahí está Mauricio Bueno, gracias Mauri Por venir Hoy todo el equipo Ya me acompaña Al fin Bueno, me alegro Que estés muy bien Muchas gracias por venir Así me ayuda con las noticias Porque yo Sí Hay cosas que viste No leo en el día Él tiene toda la info Tiene toda la información Así que bueno ¿Querés que te cuesta? Hoy hay días muy interesantes, Dora Sí Hoy es el día internacional Del escarabajo El auto Ah El bomba del escarabajo Sí, de Herbie A toda marcha Ese Es el día internacional También es el Mirá, de este Mirá qué bonito auto Ay, qué hermoso Qué bonito, eh El color que tiene, mirá Este como, claro Está Retuneado Mirá qué bonito ¿Te gustan los autos antiguos? Eh, sí Ponele No tengo mucha idea No sé si me da cierre Pero sí A mí me encanta Cuando, o sea, a ver Viste Cuando hay esos eventos Donde vienen como Muchos autos antiguos Exposiciones Me encanta Bueno, hoy es el día De este autito También es el día Mundial de los bosques tropicales Ah, mirá vos Una jornada Que tiene que ver Con el cuidado Del medio ambiente Y la preservación De estos pulmones verdes Del mundo Mirá, ahí tenés Los bosques tropicales Ay, mirá Qué belleza Qué bonito, eh Bueno, de los bosques tropicales ¿Qué es el verde? También es el día De el futbolista argentino Ah, miércoles ¿Sabés por qué? ¿Por qué? En honor al gol de Maradona En el Mundial de México En el Estadio Azteca Cuando nos enfrentamos Con los ingleses Y Maradona metió Este gol Recordadísimo Que pone los pies La piel de gallina Al verlo La mano de Dios La mano de Dios Ahí Muy bien Al minuto 55 Que Maradona mete este gol Estábamos en cuartos de final Y hace Ay, mirá Mirá Un crack Un crack Un crack Y le mete ahí el gol A los ingleses Nos mete a nosotros En la semifinal Y después La copa ¿Se repetirá este año? Ojalá, eh La copa del mundo Yo creo que sí Messi es un capo Así que Ah La que sabía Bueno, sí Periodista deportiva Pero no importa Que es un capo Es un capo Sí, obvio Lo amamos a Messi Así que hoy En honor a este gol En recuerdo En conmemoración A este gol Es el Día Del Futbolista Argentino Y sabés De qué más es el día Mirá Han ido ilustrando Todos los acontes Todas las efemérides Con videos A ver si está Cómo me la ilustrás Marianito Hoy es el Día Mundial De la Mujer Sin Ropa Interior Toma ¿Qué te contás? A ver, Mariano ¿Con qué me la ilustrás? No, esta no se animó Y Dora va a ser Una demostración De este día tan No No, chico Me imagino que usás Ropa interior ¿O no, Dora? Obvio No voy a andar así Por la vida Ojo Pero para dormir Algunas veces no, eh ¿No? ¿Cuándo hace mucho calor? ¿Cuándo hace calor? Exacto Porque yo duermo Con Bueno, ven como vengo acá Con un pullover Arriba del otro Chaleco campera Bueno, en la cama Lo mismo Sábana Colchado Plumón Frasada Entonces ya de algún momento Sí, muy Y pero en la calefacción Ponerte ropa interior Pero sacarte ropa de cama Saca una colchado Y ponerte un corp Bueno, no Corpiño para dormir No, pero No, para dormir Claro Pero sí Pónele que Sí, obviamente me saco Me quedo en remera Y abajo Anda a chequear Pero bueno Está bien Lo dejo a tu criterio Cómoda Cómoda Bueno, hoy es el Día de Día Popular Ahí decía No chequeada No decía no chequeada Decía no oficial el día Ah, bien Pero es el Día Mundial De la mujer sin ropa interior Contanos también Si querés contarnos Si usás o no usás ropa interior Podés contarnos Pero la consigna de hoy Es otra ¿O no, Dora? Así es Contame, ¿de qué vamos a hablar? Sabés que estaba mirando Bueno, como dijiste Al comienzo del programa Que viene esta licenciada Ana Laura Sí Tendremos que hablar con ella Porque tengo Yo personalmente Calculo que el resto le pasa Una pequeña adicción Como para no Pero en realidad no es tan pequeña Con el celular ¿No te pasa? A mí me repasa ¿No estaré mal? Ah, bueno, porque yo dije No, estoy loca No Porque viste que uno se vuelve Medio dependiente Del aparato Y que el TikTok Y el Instagram Y el Twitter Y el WhatsApp Ponele un día me quedé Sin teléfono Porque lo mandé a arreglar Porque se me agarró De la pantalla No recuerdo exactamente Qué fue Chicos Las 24 horas Más terribles de mi vida ¿Por qué? ¿Qué sentías? Que te estabas perdiendo Todo el mundo Lo que pasaba Total Era como O sea, no puedo leer nada No puedo tuitear nada No puedo subir una foto A Instagram No puedo hablar con nadie ¿Con quién hablaba? ¿Con quien tenías En cuenta? Y con la familia Y ahí me di cuenta Y dije Más allá de que esto Usé un chiste Es verdad Que no nos miramos Mucho a las caras ¿Viste? No, no, no Ya no compartimos Esos momentos O no tenemos Mucho contacto visual Amo, yo soy súper reflexiva Pero es verdad O sea, es una Es una adicción posta Es que sí Estaba leyendo Que no se le llama O que los especialistas Por ahí no hablan Tanto de adicción Sino de uso problemático Porque no tiene Las características De una adicción Pero a mí también Me pasa Me genera mucha ansiedad Sobre todo Hay épocas, por ejemplo Que uso más Y épocas que uso menos Las redes sociales Ahora las uso menos Pero hay épocas En las que tú Tu historia Historia Esto, lo otro Y me genera ansiedad Porque a ver A ver cuánta gente lo vio A ver cuánta gente me contestó Porque si vos publicás algo Y no contestás O no decís gracias O la gente te escribe O si vos sos muy activo Y la gente te escribe O no contestás Quedás como un amargo ¿No? Porque claro En la web O en las redes sociales Pasa lo mismo Que en las relaciones Interpersonales Si la gente te habla Y vos no contestás Sos un amargo Entonces si vos estás presente Si vos escribiste Tenés que contestar Y genera mucha ansiedad ¿No? Si no, estás pendiente Todo el tiempo Quedar bien Contestar Y después te das cuenta Al final del día Que tuviste horas pegado Al teléfono Tengo una aplicación Que justamente Mi marido me la instaló Porque parece que yo pasaba O que paso Mucho tiempo con el celular ¿Viste? Sí Me instaló una aplicación Que todos los días A la noche Me dice Cuántas horas estuve Con el celular Y me lo compara Con la semana anterior Es buenísimo Al día yo más o menos Estoy cuatro horas y pico Con el celular Re bien Y antes Ah, ¿te parece bien? Sí A mí me parece como un montonazo No, pero al día me parece bien Porque yo tenía también La misma aplicación En iPhone Sí Y me figuraba que pasaba Diez o más horas No, ¿diez horas? Sí, sí, sí Ah, impresionante Y yo pensé que había un montón Es que en el último tiempo Sobre todo cuando Viste, salgo a comer Y yo empiezo a observar Las parejas Las familias Por ahí que no interactúan entre sí Que están los chicos Con el celular Los padres con el celular Sí Me empezó a dar como unas cositas Entonces dije, no Cuando nosotros estamos en la mesa Cuando estoy con mis hijos El celular Fuera, ¿no? Mis hijos igual No les dejo usar el celular Al menos cuando estamos en familia Cuando salimos a comer Claro, cuando comparten Disfrutar el momento Me pasa por ahí Que en los viajes No tengo las fotos más lindas del viaje O que en una reunión de amigos No tengo fotos de la reunión Pero bueno Sí tengo el recuerdo De que lo disfruté ¿No? Por ahí uno ve mucho Eso es lo que importa En las redes sociales Los videos y esto De los momentos Pero bueno Yo creo que si estás mucho Con el celular en la mano Tenés un video del momento Pero tanto no lo disfrutaste Buah Qué sé yo De esto vamos a hablar con la psicología Está bueno dar a tu pregunta Esa es la consigna ¿Cuál es la pregunta entonces? Bueno Para resumir ¿Qué haría si no tuviesen teléfono? Y cómo lo llevarían O sea yo creo que Bien Como te digo Me acuerdo de ese momento En el que no tuve teléfono Sí Y me volvía loca Pero tenía la compu Aunque sea Sí pero no es lo mismo Pero no ¿Qué podía hacer de ahí? Desde ahí Mucho no se podía Así que ¿Cuál es tu relación Con el teléfono celular? ¿Lo sentís como un órgano? Con un sentido más ¿Qué hacés si te falta? Bueno Contanos y claro Como dice Dora Al final del programa Vamos a estar hablando Con una psicóloga Al respecto Y tenemos premio Porque como ayer Hoy te damos un premio Riquísimo Chocolatoso De pastelería El atelier De Juan Piferreyra Que en minutos Nada más nos va a estar Enseñando a cocinar Además nos trajo Un rico premio Para todos ustedes Para que disfruten De este frío De la semana Con algo rico Que comer Obviamente Qué rico Pero te parece Dora Que arranquemos Con la información Porque el rey Ah Miralo el rey Se puso todo Hasta la bandera Sí, miralo Muy bien, eh Bueno, Mauri ¿Estás listo Para dar las noticias? Yo creo que bien Ah, está listo Está bien Bueno, está bien ¿Te parece que empecemos Mauricio? Yo creo que bien Bueno, Alex Está bien Está medio rayado Está como raro Mauricio Es muy raro ¿Estás bien, Mauricio? Yo creo que bien Sí, creo que está bien Bueno, definitivamente Listo, Mauricio Entonces Vamos con lo más importante ¿Qué pasó en el día? Si no leíste Si no te enteraste De nada No te hagas problema Porque nosotros Lo resumimos en el ranking Las tres noticias Más importantes del día Auspiciadas por Diario Huarpe ¿Diario Huarpe? ¿Diario Huarpe? ¿Diario Huarpe? ¿Diario Huarpe? Comenzamos por el puesto Número tres Y una investigación Que se abre En una escuela San Juanina Particularmente Del departamento Capital Una escuela secundaria Porque al parecer Un profesor De teatro Mostró un texto Con alto contenido Sexual A sus alumnos ¿De qué se trata? Te cuento Dora Les cuento A todos ustedes Este profesor Les mostró Los hizo trabajar A sus alumnos Con un texto Con un cuento Llamado Canelones Así se llamaba el cuento De un autor argentino Muy transgresor Llamado Hernán Casciari Así se llama Este autor No voy a repetir Algunas de las frases Que se manifestaban Que estaban escritas En este texto Porque realmente Eran de alto contenido sexual Y no educativo No tenía nada que ver Con el es Sino un poco más vulgar ¿No? Los alumnos Se vieron Bastante sorprendidos Le contaron A sus papás Y estos obviamente Molestos Fueron a hablar Con los directivos De la institución Quienes le hicieron saber La situación vivida A la A la supervisora Y ella llevó La problemática Al Ministerio de Educación Que abrió un sumario Una investigación Sobre este profesor Y su accional Que además Tiene a su cargo También otro curso En otra escuela San Juanina También van a Investigar De qué manera Él enseña Porque esto obviamente No era parte De la currícula Es decir De los contenidos Planteados Para ese curso Y van a ver De alguna manera Van a trazar Un perfil De él Como educador Si siempre Se manifiesta De esa forma Si fue Si fue una vez Que se le chifló El moño Y llevó Este texto A sus alumnos Alumnos Del segundo Grado De segundo Año Porque al parecer No fue un episodio Aislado Sino que también Los alumnos Pusieron al descubierto Unos videos También Con alto contenido En cuanto a lo verbal Sexual Y de manera muy vulgar Él se expresaba De algunas cuestiones El profesor habló Que fue lo que dijo Yo ese texto No se los di a mis alumnos Y también Sobre los videos Si eran de él No había forma de negarlo Pero dijo Que tenían que ver Con sus redes personales Donde él podía decir Lo que sea Lo cierto Es que está siendo Investigado Este profesor Que trabajó Este texto Canelones Con sus alumnos Que tenía Algunas frases Que no estaban buenas Trabajar en la escuela Este es el puesto Número 3 De la información Muy bien Gracias Mauri Por aportar tanta información Hoy ha venido Sin ganas de trabajar Mauricio Vamos al puesto Número 2 El puesto Número 2 Ahora hablamos Hace poquito De esto Te acordás Cuando hablábamos Que cuál es La casa Que más extrañás Del centro San Juanino Si me acuerdo Vos dijiste Falabella Yo hablaba De la rueca Algunas casas De electrodomésticos Gracias Mauri Por la información Hoy estás callado No sé qué le ha pasado Está en una vagoneta Sí, normalmente Lo tengo que andar callando Y hoy no Hoy está calladito Bueno, qué pasa Diario Warpe salió A hacer un relevamiento Y justamente hoy tituló En su tapa No sos lo que eras Porque justamente Hablando con la gente De la Cámara de Comercio Y del Centro Comercial Que muchas veces No están De acuerdo Con sus opiniones Estamos hablando De los empresarios Y los sindicatos En esta ocasión Estuvieron de acuerdo Para decir No El Centro San Juanino No es lo que era En detrimento De la oferta Que tiene ¿Por qué? Porque lo que dijeron Y también lo que surge De lo que uno puede ver Es que la variedad Ha disminuido Antes había muchas casas Por ejemplo De electrodomésticos De ropa Muchas primeras marcas Como en cualquier capital San Juan Y cualquier capital Del mundo Del país Uno circula Por el centro Y uno ve Primeras marcas Lindas casas Bueno, acá No estaría pasando eso Segundas marcas Con suerte En contra Muchos genéricos Si hablamos de calzados Si hablamos de ropa Muchas casas De celulares De venta y reparación De celulares Los grandes comercios Como Falabella Estoy hablando De los locales Los grandes locales Se han subdividido Para abaratar costos Esto es un poquito Lo que se ve Y lo que dicen Es que justamente Fueron algunas estrategias Que se emplearon Para sortear las crisis Ya venimos de tres crisis Y muchos locales No han subsistido Lo que se intenta Es locales Que tienen salida rápida En donde se obtienen Ganancias De manera rápida Como locales De comida Esto de la venta De celulares Donde se venden Cosas baratas Que la gente Consume más Porque lo que dicen La gente no gasta Y si gasta Gasta cosas De primera necesidad Realmente El centro No es lo que era Y eso es lo que se vio En este relevamiento Hecho por Diario Warped ¿Vamos al puesto Número uno? Dale Vamos Que tiene una buena noticia Sobre todo Para los vecinos Del departamento Albardón Y de Sarmiento Particularmente De La Laja En Albardón Y de la zona De San Carlos Y Tres Esquinas En Sarmiento ¿Por qué? Porque en medio De la crisis hídrica O se va a llevar A cabo una obra Histórica ¿Por qué digo histórica? Porque va a llevar agua A dos puntos De la provincia Contrapuestos Norte y Sur Donde nunca Se vio brotar agua De las canillas Donde nunca Hubo agua Para eso Se van a tener que hacer Dos grandes obras Por ejemplo Para llevar agua A La Laja Va a tener que hacerse Una perforación Sobre el cauce El río San Juan Y de esa manera Llevar agua De buena calidad A esta zona Se prevé Abrir la licitación Para el mes de septiembre Y para que esto ocurra Va a tener que estar listo El apto técnico En el mes de julio Así que no Falta tanto Para que esto Pueda llegar a ser Una realidad Dos fondos Van a venir de nación De un ente nacional Y por eso también Se está pensando En un proyecto Para llevar agua También A una zona particular Del Medano de Oro En el departamento Rausos Así que bueno Terminamos el ranking Del día de hoy Las noticias de hoy Con una muy buena noticia Para los vecinos De La Laja En el Bardón Y de San Carlos Y tres esquinas Para el departamento Sarmiento Más información www.diariowarpe.com Gracias Mauricio Va, me costó un poquito ¿Costó un poquito? Ah, me costó un poquito Me costó un poquito Y si, si no me ayudas Mauricio Estuvo Flor Si no me ayudas ¿Qué le pasa? Eh, Dora Dime En este ¿Cobraste ya? Eh, no ¿Todavía no cobras? No Estás mal Dora Yo te iba a decir Te iba a recomendar algo Bueno Ya está la fecha de cobro Me pensé que me ibas a decir Que sí, pobre Dora Eh, ya está la fecha de cobro Ya te vamos a contar De eso De la guinaldo Ah, me sirve Me sirve ese dato El aguinaldo sobre todo Para los empleados públicos Y para que rinda el sueldo Yo les recomiendo Que pasen por Berrocal Nuestros amigos de Berrocal Donde tienen primeras marcas Como Milcaos Fraternal Cabas de Sonda Todo lo que penséis Por ejemplo Artículos de limpieza De higiene personal Comestibles Bebidas De todo Te están esperando Además con los mejores precios Allí en su sucursal De Santa Lucía Avenida Libertador 44 La receta Nos vamos a un corte Y ya volvemos Con mucho más Yo te invito I want to fall I want to fall In love Cause nobody's lonely Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos Subtitulado por Jnkoil